Vanessa, desde tu punto de vista, ¿cómo Carolina sabe quiénes están ahí? Porque ella estaba ahí. ¿Cómo estaba ahí? Ellos se hacen presentes en todo momento, no sólo cuando estoy yo para hacer una comunicación. Tú decías al principio que ella iba por la casa, paseaba por la casa, buscaba su pieza. Sí, sí. Ellos, a ver, hay gente que me pregunta, Vane, si tú dices que ellos siempre están con nosotros, ¿en qué momento ellos descansan? Cuando parten. ¿Por qué están ahí? Porque ellos necesitan estar con sus seres queridos, tal como nosotros, vivos. No es que todo el día anden con nosotros, pero sí en momentos muy importantes. Y este era uno, o sea, su papá sentía que se había ido su hija, su orgullo, su mamá igual, sentía lo mismo. Entonces, era un contacto que ella revele algo que sólo él sabía, que sólo él hacía. Hacía, mientras iba manejando, parar, a llorar, para no llegar mal. Claro, el papá dice, es así, o sea, claro que lo hacía. Cuando ella dice, mi mamá pasa por el lado de una foto grande mía y me toca y me da un beso y me habla. Y ella dice, sí, efectivamente, hay una foto y yo paso, la toco, le doy un beso y le hablo. Eso significa que ellos están con nosotros, o sea, y no es que estén sufriendo. Hay gente que me dice, pucha, yo hice el contacto, pero ya ahora yo quiero que se vaya, que no sufra más. Ellos no sufren donde están. Ellos, es verdad, eso de que están mejor que nosotros. Vanessa, en este mismo contacto con la Teniente Fernández, ella relata el momento del accidente, cuando estaba en el avión, antes de la caída. Me quiere relatar el momento en que ocurre todo esto. Y quiere preguntarte a ti si tú quieres saberlo. Sí, sí quiero. Por lo que ella me relata, al momento de ir el avión en vuelo, ella no iba piloteando. ¿Ya? Pero algo hace ella, porque la veo como tratando de salvar la situación, me hace un gesto como que ella saca a alguien para hacer algo, ella. Pero ya fue tarde. ¿Ya? Entonces, es como que ella sabía lo que había que hacer, pero no sé si algo la frenaba para no poder hacerlo, y al final lo hizo igual. ¿Ya? Pero ya fue tarde, o sea, no tuvo tiempo. Dice que ella mira hacia acá y ve un cerro. Y eso es lo que ella recuerda, que mira hacia este lado, si van de frente, mira hacia este lado y ve un cerro. Y eso es lo que recuerda. Ella dice que la persona que iba al lado iba muy nerviosa, muy nerviosa, y que ella tuvo que tomar como, como, esto lo hago yo. Ahí estaba el relato que te habría hecho la teniente Fernández en este contacto, Vanessa, pero tú me dijiste que habías hablado con siete, con siete de las víctimas. ¿Hay coincidencias? Sí. ¿En qué cosas, por ejemplo, qué cosas se repiten, qué cosas has ido, qué mapas has ido armando tú después de estos contactos a los que tú te refieres? O sea, con todos los contactos que he hecho, es casi como que yo hubiese ido arriba del avión. A ese, a ese, a ese nivel. Todos describen un ruido muy fuerte como una explosión. Podría haber sido una rotura, algo en el motor. Sí, algo muy fuerte, que siento yo que fue tan fuerte el ruido y el remesón que era imposible no darse cuenta que algo malo venía. ¿Cómo te afecta a ti tener estas sensaciones de lo que dices? O sea, casi prácticamente haber vivido el accidente. Sí, harto, harto. Yo me acuerdo que con Romina ella hablaba de unas fotos y yo le hablaba a la mamá y le decía, ella me habla de unas fotos, quiere algo con unas fotos, está como desesperada por unas fotos. Y me dice, tiene razón, me dice, hay fotografías que la cámara de Romina sacó cuando el avión estaba bajo el agua y esas fotografías de muchas tenemos tres. Entonces, yo digo, chuta, qué impresionante que ellos puedan relatar algo tan fuerte, primero con tanta calma porque ninguno de todos ha estado nervioso, ni ha estado mal, ni ha estado desorientado porque cuando ocurren estos accidentes algunas personas no se dan cuenta que están fallecidas. Con todos los que he hecho contactos sí, sí lo saben y y es eso, a mí me llama la atención que todas las personas que fueran en ese vuelo iban a ayudar, iban, todos iban mentalizados en ayudar al prójimo. Vamos a seguir revisando ese contacto con la teniente Fernández. ¿Quieres preguntarle algo? Me gustaría saber si en el accidente ellos, todos, porque yo sé que yo creo que ella sí se dio cuenta de todo, pero si se dieron cuenta todos sus pasajeros, incluyéndola a ella. Ella sí, porque ella lo informó, ella informó lo que estaba pasando. Ese audio tiene que estar, lo tienen que tener. Dice que no todos. Que no todos se dieron cuenta. No todos. Ella está descalza. Quiere que sepas que está linda su cara, que está linda. Te acuerdes de Linda, de que ella era linda y hace así. Mira, trata de decir como que hay algo en sus piernas que no quiere que recuerdes. Algo que viste de sus piernas que no quiere que recuerdes. ¿Ya? Necesita que borren la imagen que tienen de ella de cómo la encontraron. ¿Ya? A cada rato ella repite que está bien, que se recuerden de esa imagen, de esta imagen. ¿Qué te ve? Dice llorando sola. Que has ayudado mucho, pero que ella te ve después llorando sola. ¿En algún momento cuando pasó esto tú pudiste tomarle las manos? No. ¿Había en algún momento en vida en que tú le tomaras las manos cuando hablaban? Siempre. Porque yo creo que eso es lo que ella trata de decir, como que eso le faltó despedirse y poner las manos. Es así. Es así. ¿Ya? Hablábamos y yo le tomaba las manos y hace eso. primero, nunca ha cambiado su cara. Nunca ha cambiado su cara a tristeza. Al pasar de un accidente, entre comillas, ¿ya? De un accidente a su vida normal y lo que hace, siempre su cara sonriendo. Excepto cuando habla de ti. yo creo que ella necesita volver a verte sonreír. Porque habla de su papá feliz, habla de estar en la casa, de eso de verlo que se queda dormido en el sillón. Son cosas que ella recuerda con alegría y que habla con alegría. Sin embargo, cuando habla de ti, baja, como que su energía baja y te siente triste ella. No has botado esa pena. ella al decirme que las cosas van a salir bien es porque van por el camino correcto. Ya. Recuérdenla con mucha alegría porque esa sonrisa es poca para cómo está sonriendo. Me deja una tranquilidad enorme porque podría haberme yo encontrado con una persona con rabia, con una persona con mucha pena y es todo lo contrario. ¿Ya? Y era como de abrazar al papá como llegar y abrazarlo porque así se quiere despedir de él. ¿Ya? Como una niña ¿Ya? Y abrazarlo y como despedirse de su papá contigo se ve sentada en un sillón apoyada en tu hombro como viendo una película viendo televisión como regaloneando al lado tuyo que los ama que ustedes saben que los ama ahí se fue. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa Vanessa? Ay, se me paró eso. Esa es la imagen que yo veía. Esa. ¿Igual a esa? Así. De hecho trato de hacerlo en el sillón donde estoy sentada cuando estamos haciendo el contacto. Esa es la imagen. Es verla sentada y ella apoyada en su mamá. Qué increíble. Decías que la habías visto descalza. Sí. ¿Qué significado tiene eso? Que ellos estén descalzos significa que dejaron todo lo material todas las penas todas las rabias atrás que ellos ya están ascendidos. Las personas cuando son muy apegadas a lo material a mi casa mi auto mi plata mis cuentas mis seguros les cuesta mucho ascender demoran mucho más las personas que son desprendidas que son que ayudan que cuando uno dice se saca la comida de la boca para darle al otro esas personas ascienden mucho más rápido les cuesta mucho más desprenderse porque entienden que lo material va a quedar acá que uno allá tiene otras cosas más importantes y que no sabemos cuáles son o tú sabes es que allá es un lugar maravilloso ¿tú lo conoces Vanessa? sí no he estado no he estado ahí bueno estuve fallecía cuando chica mucho rato porque yo sufría de reflujo y un reflujo muy grave donde nadie se había dado cuenta que yo que yo tenía esa condición y ¿era guaguita? muy guaguita y mi mamá me daba leche pero yo vomitaba todo mi mamá sin entenderlo pese a que trabajaba en un hospital que podrían haber estado las facilidades para que me viera alguien más rápido que se yo alguien más especialista y claro llegué asfixiada al hospital porque el reflujo había sido que la leche se devolviera y yo no la había expulsado y llegué asfixiada y se anótica ¿y cómo recuerdas eso? ¿lo puedes recordar si es algo que pasó tanto tiempo y eras una guagua? entre lo que me contó mi mamá que me decía que que ya estaba fallecida o sea no había no había otra opción yo no me acuerdo de qué es lo que viví pero sí estoy segura de una cosa que cuando me di cuenta de que tenía este don que quizás se desarrolló después de esto que viví cuando chica de estar ahí a este otro lado yo siento que en parte por eso nunca le tuve miedo a esto hay gente que me dice no te da miedo ir a las casas embrujadas a que te lancen cosas de repente a que a enfrentarte a algo tan malo como magia negra como o como alguien que haya fallecido que tenga tanta rabia que quiera hacer daño este lugar entrega tanta paz tanta armonía tanta tranquilidad ¿me podrías describir Vanessa? mira cuando yo hago los contactos hay un lugar donde yo no puedo cruzar hay un un puente ya si lo podemos llamar así es una forma de puente que es un camino donde los que están en este otro lugar al hacer el contacto no pueden pasar para acá ni yo puedo cruzar para allá es un límite es un límite es un límite que que es extraño de explicar eso es verdad o sea ¿has intentado cruzarlo? sí ¿y por qué no has podido hacerlo? gracias a Dios no he podido hacerlo porque no podría estar acá de nuevo pero que te lo impide que te retiene alguien te agarra o es miedo no es que yo siento que tengo que ayudar a mucha gente acá todavía ¿ah podrías cruzarlo? sí ¿por tu propia voluntad? por mi propia voluntad podría pero pero no es mi hora todavía no es mi hora vamos a ir al origen Vanessa cuando eras chiquitita y descubres que tienes esta capacidad descubres que tienes este don como tú llamas a esto que puedes hacer a estos contactos a esta comunicación que tienes ahí te estamos viendo chiquitita sí ¿cuál son tus primeros recuerdos de esto especial que dices que tienes? bueno en ese tiempo yo ya lo tenía ya lo tenía ya se sabía que ¿quién lo sabía? mi mamá ¿cómo se dio cuenta tu mamá? mi mamá mi mamá tenía el el don ¿es hereditario? sí absolutamente y si no es de una mamá es de una abuela mi mamá lo tenía mi mamá siempre veía yo la entendía mi mamá si le decía a otra persona externa oye veo alguien ahí parado yo me quiero ir lo más probable es que lo hubiesen mirado con otra cara porque en ese tiempo en este tiempo que linda la foto en ese tiempo no no era común le habían dicho estás loca estás loca estás delirando estás viendo visiones claro y cuando mi mamá le empecé a describir lo que mira estoy en una pataleta mañosa ¿sí? cuando mi mamá le empecé a describir lo que yo veía desde la ventana de su oficina en el hospital cuando yo le decía mamá ahí va una abuelita que falleció de un de algo al corazón o mami ¿sabes qué? ahí mi ese niño que va pasando por ahí ese niño que va pasando por ahí falleció de un disparo tu mamá trabajaba en el hospital tú la acompañabas ¿pero qué veías? ¿veías el cadáver y veías a la persona al lado? veía a la persona porque era la sala de autopsia entonces llegaban las carrozas afuera a buscar a las personas fallecidas y iban los familiares con el féretro entonces salían los familiares detrás de la carroza subían la urna a la carroza y partían rumbo a donde iban a ser velados y yo veía a las personas caminando al lado de su ataúd ¿y cómo sabías que esas personas no eran personas reales? ¿que eran las personas que habían muerto? porque me me indicaban primero era un color más traslúcido que las demás es es como verlas con bruma o por un espejo empañado ya no se ven tal cual hay una diferencia y claro yo asociaba yo sabía que alguien que esté en una urna es porque está fallecido pero si la persona que iba al lado pasando me decía que iba adentro y se tocaban ciertas partes del cuerpo entonces hacían así y yo entendía que eso era algo en la cabeza un golpe en la cabeza un daño en la cabeza o iban caminando iba la familia atrás del féretro y toda la locura que significa también retirar los papeles que coordinar el viaje a la casa y todo eso y a mí me llamaba mucho la atención de que esta persona iba al lado mirando mirándose como diciendo aquí adentro voy yo ¿y qué te decía tu mamá cuando tú le describías esto? al principio no me pescaba mucho la verdad ¿se hacía la loca? claro era como ya 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 yo creo pienso yo que nunca se lo pregunté directamente pero pienso yo que tiene que haber dicho ay ya con lo mismo mío o ve lo mismo mío pero era como ya 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 porque no es fácil tener esto no es fácil ¿tienes el recuerdo de la primera persona muerta que viste? era bueno aparte de esta abuela que me acuerdo que fue la primera persona que yo vi salir de esa sala de autopsia hacia la carroza tengo una una experiencia en una micro cuando yo iba saliendo del colegio donde tomo una micro de estas micro amarillas bien antiguas y y me habla un hombre que me dice que a su señora tenía que decirle que los papeles que andaba buscando estaban en la casa en un lugar específico y yo de escolar jumper hasta acá María Auxiliadora con mi mochila y yo decía ¿a quién le tengo que decir esto? no me pregunté nunca uy me están hablando uy alguien escucha una voz no porque yo ya llevaba mucho tiempo con esto pero si mi duda era de las dos mujeres que llevaba al frente sentada que me acuerdo perfectamente yo sentada hacia el pasillo de las dos mujeres que llevaba al frente para cuál era el mensaje porque no se conocían porque una iba mirando hacia afuera de la ventana y la otra iba no sé si con su cartera no me acuerdo pero era mayor que la que iba sentada hacia la ventana y me acuerdo que empecé a asociar la voz del hombre y él decía le hablo a mi esposa la voz del hombre era de un hombre mayor por lo tanto asocié que la esposa no era la niña que venía mirando hacia la ventana sino que era la señora que venía al frente mío y ahí valiente nomás porque eso sí hay que tener valentía para esto porque uno se puede esperar cualquier cosa un empujón uno es tan loca un insulto claro un insulto no tan suave y le dije me acuerdo le dije su esposo dice que los papeles que está buscando están en tal lugar que vaya a la casa a buscarlo porque ahí están y la señora queda me acuerdo que agarra su cartera quedó en shock me mira pero fue una mirada no de te odio no de quién soy tú no de estar loca agarró la cartera y como como que esboza una sonrisa y se baja no me preguntó quién era nunca más la volví a ver nunca más no me preguntó nada no me dijo cómo está él cómo se ve yo creo que era lo que ella necesitaba saber en ese momento Vanessa es bien impresionante intentar imaginar cómo es tu mundo que tiene otras presencias que al resto de los mortales no nos ocurre o sea es algo raro para muchos sí alguna vez alguien las películas que hablan de estos temas han logrado reflejar un poco lo que tú vives sí por ejemplo qué película hay dos muy importantes primero sexto sentido que es lo que yo viví cuando chica así lo viví o sea que todo el mundo vivía su mundo y yo veía a las personas fallecidas hay un detalle y que uno no los ve heridos independiente de cómo hayan fallecido se ven sanos completos siempre no como en la película donde se ven heridos con un balazo no ellos están siempre pero a lo mejor tú los ves así y otro médium otra persona que contacta los puede ver de otra forma es que si si están ascendidos si ya cruzaron este umbral y se pueden comunicar con nosotros es porque no tienen heridas porque están sanos porque en este otro lugar no hay enfermedades por lo tanto habría una contradicción entre que yo dijera están un lugar mejor están bien están sanos pero lo veo con un balazo lo veo con algo en su cabeza ¿me entiendes? es como es contradictorio Vanessa estás aquí estás con nosotros estás contando tu experiencia estamos revisando algunos de tus contactos importantes conocidos mediáticos y yo quería preguntarte si tú en este momento abrieras tu canal esto que dices que tú abres para contactarte y para que vengan y te den mensajes ¿podrías hacerlo? ¿necesitarías alguna condición especial? no es muy difícil tratar de contactarse con alguien aquí ¿por qué? porque sabemos que este canal en específico está puesto en un lugar muy estratégico y aquí donde sucedieron muchas cosas en el recinto de Machaza donde pasan es muy a mí me da risa para la persona que me ha contado obviamente no es chistoso pero pero desde que empiezo a venir me dicen Van a mí me ha pasado tal cosa Van el otro día me quedé sola editando una nota y y me botaron el lápiz al suelo me apagaron el computador tres veces entonces claro yo les digo están acá o sea es lógico que algo va a pasar si están en este recinto ahora en este momento Vanessa tú sientes algo sí no aquí donde estoy realmente sentada pero sí en un pasillo que tuve que pasar para llegar acá y aquí en este momento no se vayan porque en unos instantes en el cubo ¿qué pasó afuera de este cubo? cuando venía caminando veo un hombre de barba muy larga suscríbete suscríbete a la